Muy buenos días, arrancamos la semana en compacto económico. Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. Recordá que podés contactar con nosotros a través de las redes sociales y número de teléfono que aparece en pantalla, para que así agendemos una visita a tu cooperativa o emprendimiento. El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. La cooperativa Ñembí recibió a la tercera delegación del Grupo del Centro de Desarrollo Cienfuegos, Cuba, como parte de un convenio interinstitucional. Ya habíamos estado en Ñembí en el mes de septiembre. Incluso el propio presidente de la Asamblea Municipal de Cienfuegos pudo estar con nosotros. Conocimos de las interioridades de la cooperativa, de sus potencialidades. Conocimos de su vocación social, de su trabajo. Visitamos este propio centro. Identificamos puntos comunes que podíamos estar, que nos podían permitir establecer alianzas de trabajo a futuro. Todo el tema del liderazgo, todo el tema del emprendimiento, el apoyo a emprendimiento. El uso de fuentes financieras para estimular el emprendimiento. Que son experiencias que también en Cuba ocurren, pero que pensamos también que se pueden llevar algunas de las experiencias a nuestro país a escala local. En esta nota hablamos con Blas Cristaldo, candidato para la presidencia del INCOP, sobre su plan de trabajo para la institución. Había mencionado que para mí lo primero es tener un cuerpo normativo simple. Yo creo que el primer elemento para que la gente pueda encuadrar sus actuaciones dentro de lo que serían las disposiciones que emite el instituto es preocuparnos de que estas disposiciones sean coherentes, sean consistentes, sean simples, sean claras, sean estables en el tiempo. Su, digamos, reducción a los elementos que sean realmente imprescindibles y evitar lo que podríamos llamar un reglamentarismo excesivo. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en cuatro ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa, mi cooperativa. El Centro Educativo Putimbo realizó la clausura del año lectivo con una presentación artística de sus alumnos que incluyó canto y baile. Gracias a Dios se ha cerrado un año exitoso y hoy se está ya haciendo la clausura del nivel inicial. Y bueno, contento por el resultado, contento por todo el acontecimiento en este año. No pasó, no ha pasado absolutamente nada fuera de lo normal. Entonces, eso es importante resaltar y reconocer. La verdad es que fue un año exitoso. Bueno, estamos apuntando fuertemente ya para el año 2020. Esta noche realmente la actividad es una presentación donde ellos cantan, bailan, reclaman, hacen, realizan movimientos. Básicamente es eso, con una coreografía, con un tema que es el mar. Bien, haciendo un balance rápido, la verdad que fue un año que pudimos, que transcurrió en paz, por sobre todas las cosas, donde pudimos cumplir totalmente nuestro cronograma de actividades en un 100%, resaltando siempre el apoyo del Consejo de Administración de la Cooperativa, de los padres de familia y, lógicamente, el trabajo incansable del personal docente, administrativo, técnico y directivo del Centro Educativo Futuro. Pausa y estamos con el bloque de empresariales presentado por el Semanario La Prensa. La casa donde sueñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La organización Yayapó fue creada con el objetivo de acompañar y asesorar los proyectos de emprendedores. Así nos comentan sus directivos. Iniciamos hace un año y medio, ya hicimos el primer foro Yayapó para emprendedores, este año hicimos el segundo foro durante el evento de Navegistic y el primer foro tuvimos una participación de cierta cantidad de personas y este año se duplicó la cantidad de participantes y gracias a la participación La participación de la gente contactaron con nosotros también, ya que el foro es gratuito para emprendedores. Luego contactaron con nosotros y ahora están en la Escuela de Negocios. Queremos que vean los jóvenes que realmente pueden adquirir herramientas que le ayuden a crecer como empresarios, como microemprendedores. Nosotros somos una de esas herramientas. Dentro de la Escuela de Negocios podemos ayudarle a ellos, entonces por eso estamos participando para que ellos nos conozcan y sepan que van a tener el apoyo para ir fortaleciendo su negocio. Apostando por su ciudad natal Pirayú, Jennifer Sánchez, propietaria de Snack Bar, ofrece el sabor típico de la comida paraguaya, especialmente para los visitantes. El éxito depende de la confianza de uno mismo, porque al querer yo emprender esto hubieron muchos obstáculos, muchas opiniones y yo me jugué y creí, confié en mí, confié en mi ciudad, porque hubieron oportunidades de esto emprender en otros lugares, pero lo quise hacer acá en la ciudad de Pirayú. Pensando un poquito en la gente que llega de la ciudad de Asunción, que la gente que siempre viene a Asunción, ¿por qué viene al interior? Buscando la comida tradicional, ¿verdad? Siempre que vamos a la famosa campaña decimos, ¿verdad? Jause tengo peori, jause tengo tallarín de gallina, jause tengo velocro. Entonces pensando en la gente de afuera hicimos eso, o sea, nació este emprendimiento. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Viendo a las personas que no disponen de tiempo para preparar comida saludable, nace Greenway, con el concepto de gastronomía práctica y sencilla. Y la idea empezó primeramente queriendo hacer jugos, siempre con todo lo que es lo funcional, lo desintoxicante, porque veo que hacia allá va realmente el cuidado de la salud de las personas, al menos en los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Cada vez tenemos más actividades, entonces necesitamos cosas prácticas, que tenga durabilidad y que la gente pueda consumir realmente con todas las propiedades de la fruta. Y ahí fue que nos encontramos con el tema de la congelación, de hacer vía con pulpas. Vimos que la gente tiene necesidad de cosas prácticas y quiere comer sano, pero digamos no tiene tiempo. Entonces ahí salió lo de las sopas, ahí salió lo de las ensaladas. La Feria de Emprendedores de la Fundación Paraguaya representó grandes expectativas de cambio, oportunidades y superación para los participantes. Este proyecto se inició en la Correccional de Mujeres de Buen Pastor, yo soy alumna del Centro Educativo 138, me voy al segundo nivel. Vinimos a representar a 72 chicas que están en el proyecto de elaboración de detergente y todo como para reinserción, como para tener algún trabajo al salir. A mí me ayudó muchísimo en, primero, no levantar mi autoestima, conocer nuevas personas, poder salir adelante y que la confianza puede volver. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a la Cooperativa Medalla Milagrosa, Panal Seguros y a la Cooperativa Universitaria por apoyar este espacio. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana aquí por Unicanal. Unicanal.